Decidimos venir desde Aguas Santa Fecinas el día y en el horario en el que estaba prevista la apertura de la vía pública y la finalización de esta obra que tuvo cuatro meses de ejecución. Recién hablaba con el presidente que el 20 de febrero vinimos aquí al club a abrir los sobres de esta licitación que implicó la renovación de 60 metros del colector, una obra importante para Aguas Santa Fecinas en un contexto económico también muy importante y con un esfuerzo del superior gobierno de la provincia de Santa Fe para, bueno, a través de aportes del Tesoro Provincial poder avanzar en esta obra que demandó más de 400 millones de pesos y que empezamos a ejecutar a fines del mes de abril y bueno, en el día de hoy hasta última hora de anoche y de hoy a la mañana se continuaron los trabajos para poder habilitar el tránsito ahora, en este momento. Así que nos pareció importante estar aquí en el club dado que, por supuesto, generaba un perjuicio a la institución y a todos los vecinos de esta zona. ¿Se va a seguir un control para que esto no suceda nuevamente? Bueno, esta obra nosotros la comenzamos al principio de nuestra gestión, ya venía esta zona con algunos problemas de las gestiones anteriores, nosotros intervenimos, el tramo digamos que estaba afectado apenas dimos inicio a nuestra gestión y por supuesto que estamos trabajando sobre todo el colector máximo de la ciudad de Santa Fe con algunas intervenciones a lo largo del bulevar pero esta obra puntualmente sí está finalizada.